Faya, falla, falla, todos quieren falla, falla, falla Si no da la talla tira pa' allá, en la city o en la playa Faya, falla, 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 todos quieren falla, falla, falla Si no da la talla tira pa' allá, en la city o en la playa Faya, falla, yeah Yo soy pa' la fama, yo no quiero drama Si te pones bruta me folla tu hermana Utopía del norte, dame soporte mi pana Voy a ser más productivo que un kilo de colombiana Esto es comando katana, la mierda que suena Pon solo a los nenes y pon solo a las nenas Yo vivo solo y vengo de cero Así que que critiques, me come los huevos A mí darme celos no funciona, mama Conmigo solo se juega en la cama Si andas mareando, llamo a dos a casa La grabo perreando y te lo mando al guasa Yo no ando de guasa, soy un vacilón Cien gramos de grasa, cosio al pantalón Vivo complicado, rimo facilón Con cara de niño y mente de cabrón Yo ya las he pasado putas ya de antes Que todo lo que me venga no me para, me hace tirar para adelante Tengo la cabeza puesta pa' mover rápido el kilo Y tú eres malo rapeando, por eso haces otro estilo Anda, dilo, ando por la party con mis bros Con la mente al revés como la ropa de Chris Cross Yo no tengo tiempo pa' sacar un disco Saco un tema y os follo, me da lo mismo Falla, falla, falla Todos quieren falla, falla, falla Si no da la talla, tira pa' allá El adictivo en la playa, falla, falla Falla, falla, falla Todos quieren falla, falla, falla Si no da la talla, tira pa' allá El adictivo en la playa, falla, falla Yeah Adiós.